Música Aquí estamos en carretera litoral ya cerca del Playa El Zonte y nos acompaña la Dina Channel ¿Qué tal Dina? Que onda Jason por aquí de Patechucho como se dice Patechucho Sí, nunca había venido aquí ¿Qué nos vamos haciendo hoy? Pues fíjate que andamos haciendo un detrás de cámaras porque vos vas a volar tu juguetito el dron, así que andamos aquí vagando y trabajando Bueno, 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 y aquí está Mr. Fabry 16 Ah, perdón, hola Como así como Gary de la gueto No sé así No, Mr. Jerry Mr. Jerry de la gueto Repetilo, repetilo Repetilo, repetilo Te presento aquí a mi sobrina Ladina Hola, mucho gusto Mira, ella es nueva Es nueva en andar detrás de cámara y todo el rollo Pero quería saber cómo es el rollo este Así que, bueno, estamos en qué producción musical estamos hoy? Ahorita se está grabando para lo que es la tropa Discovery Es un videoclip que ellos están para lanzar en este verano Así de que se le está metiendo con todo Bueno, Pedrito, Pedrito, clavo un clavito En la pared En la pared ¿Y qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy en esta nueva producción? Bueno, rojo Original Sí, vamos a darle, se viene algo nuevo Puro flow, puro flow Aquí estamos viendo cómo está el basil, como decimos así, el mambo Y viendo ahí cómo los chicos hacen las tomas Mira, échate rollo Es lo que están haciendo No me puedo controlar Mueve tus caderas Sol está que quema Y tu piel morena Ni quita a bailar Ahora es que alguien debe darle este rollo Jajaja Jajaja Allá anda el rojo Allá anda Allá anda Discovery Vámonos, quitémonos de aquí No Cuidado Morena Me gusta tu actitud Que quema, que quema, que quema Dale a tu cuerpo, alegría, magarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Esto se hizo para bailar morena Esto se hizo para gozar morena Esto se hizo para bailar morena Esto se hizo para bailar morena Así que dale a tu cuerpo, alegría, magarena Pégate, pégate, pégate Mueve tus caderas Que el sol está que quema Pégate, pégate, pégate Más rápido, caminen Veamos Y esto Hueve tu, mueve tu, mueve tu, muéve te Somos de la sola Tú no es tu tapa que te encuentre sola Pégate, pégate Disfrutamos Este ritmo como te halo bailamos Que onda mi? Mero David ¿Cómo estamos? Te presento a mi sobrina Creo que ya la conocemos Hola, ¿qué tal? Es de Quesalte, todos somos Quesaltecos, ¿verdad? Todos somos Quesaltecos, 100% Quesaltecos Y contame de la producción que estamos hoy en la producción audiovisual del videoclip Fíjate que nosotros somos una productora Quesalteca, la tropa Discovery En el 2018 queremos romper esquemas como todos los años lo hacemos Lanzando una canción de verano Este año con Melvin, J32 y Alney estamos haciendo una canción que se llama Pégate Es la canción de verano del 2018 Es la que está sonando en estos momentos, está sonando esa canción Exactamente, esa canción que están escuchando ahí Estamos trabajándola, haciendo bien las cosas con productores 100% Quesaltecos Y nada, esperamos de que la gente nos apoye, que se suscriban al canal Y que nos den manita arriba, comentarios y ahí estamos Y en las redes sociales, ¿qué podemos encontrar en el proyecto? La tropa Discovery en todas las redes sociales, somos la tropa en Twitter Y de ahí en Instagram, YouTube, Facebook, todo lo demás Ahí estamos a la orden para lo que sea Bueno, muchas gracias y aquí tenemos al rojo Producer, ¿qué onda? Puro flow, puro flow No te creas Mira, tengo adres Hoy no hay panes de cipitivo Trabajando aquí con sabor Puro flow, puro flow Puro sabor ahora Ah, puro sabor es la cosa Con todo Y bueno, aquí están los chicos, ¿qué tal? Ya les cayó el ray ahí Muy bien, estamos esperando a alguien que lo lleve Pero ¿para dónde? ¿A qué playa vamos? Vamos Para el Sonte Para el Sonte El Sonte ¿Quién tengo? Con Mr. Tony Alney y el parcerito J32 Melvin Flores Bueno, y todos son La Tropa Discovery Con Sete y con K Ahí está Bueno, muchas gracias Vamos a seguir Y vamos a ver qué más nos trae Sete y con K ¡Vivo! El sol está que quema Y tu piel morena No me puedo controlar Mueve tus caderas El sol está que quema Y tu piel morena Me invita a bailar Pégate, pégate, pégate Mueve tus caderas Que el sol está que quema Pégate, pégate, pégate El bajo del sol encima de la arena ¡Vivo! Y el sol está que quema Mueve tus caderas Con sol está que quema Y tu piel morena No me puedo controlar Mueve tus caderas Mueve tus caderas Con sol está que quema Y tu piel morena No me puedo controlar Mueve tus caderas El sol está que quema Y tu piel morena Me invita a bailar Morena, pégate, pégate, pégate Mueve tu cadera Que el sol está que quema Pégate, pégate, pégate El bajo del sol encima de la arena Morena, pégate, pégate, pégate Mueve tu cadera Que el sol está que quema Pégate, pégate, pégate El bajo del sol encima de la arena Mamita pégate, pégate y no te suelte, camina pa' la zona que la arena está caliente Mueve tu cintura con mucha sabrosura, me tiene mareado, me tiene noqueado como tú ninguna Mueve esa muñeca me lo... ¡Ey! ¡Dale! ¡Sí! ¡No, mela! ¡Despacemos! ¡Machimo, dale! ¡Allá! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Al verla bailar! Así que muévete, muévete, al sol de las olas Ya no hay excusa para que te encuentres sola Pégate, pégate y disfrutamos Que tu ritmo como sea lo bailamos Mueve tus caderas, sol está que quema Y tu piel morena, no me puedo controlar Mueve tus caderas, sol está que quema Y tu piel morena, me invita a bailar Morena, pégate, pégate, pégate Mueve tu cadera, sol está que quema Pégate, pégate, pégate Debajo del sol, encima de la arena Morena, pégate, pégate, pégate Mueve tu cadera, sol está que quema Pégate, pégate, pégate Debajo del sol, encima de la arena Debajo del sol, encima de la arena Morena, me gusta tu actitud Que quema, que quema, que quema Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Esto se hizo pa' bailar morena Esto se hizo pa' gozar morena Esto se hizo pa' bailar morena Así que dale a tu cuerpo alegría a Macarena Morena, pégate, pégate, pégate Mueve tus caderas que el sol está que quema Pégate, pégate, pégate Debajo del sol, encima de la arena Mueve tus caderas Tu sol está que quema Y tu piel morena Me invita a bailar La tropa Discovery José Dijonza Para hacerlo sin con un rol Carlito De Producen Neko Rivera De Miguel Parcerito Este verano es de la tropa, mami Este verano es de la tropa Cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video ¡Gracias! Casi! Gracias por ver el video Gracias.